Y fijaros hoy que tenemos para comer. Hoy vamos a hacer un curry a la mostaza. Cocemos unos guisantes, cocemos unos 100 gramos de coliflor, cortamos en daditos medio calabacín y un pimiento rojo, medio pimiento rojo. Echamos a la sartén y el calabacín, que se vayan haciendo un poquito. Cocemos dos zanahorias y las troceamos. Echamos la zanahoria cocida también a la sartén. La coliflor, que la desmenuzamos un poquito, y nuestros guisantes. Removemos todo bien. Le echamos una pizca de sal. Cortamos a daditos una cebolla. Apartamos la verdurita. Pochamos la cebolla. Echamos mostaza, un poquito de curry, un poquito de leche. Diluimos una cucharadita de maicena en un poco de leche. La echamos a nuestra salsa y que espese. Una pizca de sal. Trituramos nuestra salsa. Y ya nos queda emplatar. Echamos un poquito de nuestra salsa curry. Un poquito de cebollino por encima. Aquí lo tendríamos a catarlo. El curry le da un sabor súper rico, la verdura. Pruébalo.